En BQ pensamos que la tecnología es una herramienta que ayuda a hacer la vida de las personas más fácil. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es poner esa herramienta a disposición de la gente. La relación entre Mediatek y BQ es una relación fructífera. Mediatek fue la primera compañía que creyó que en Europa se podía volver a hacer tecnología y que una compañía pequeña española, pero con afán por ingeniería, iba a ser capaz de hacer sus propios productos. BQ cuando comenzó a distribuir teléfonos que no diseñaba al 100%, estos teléfonos tenían sistema de chip de Mediatek. Por lo tanto, cuando dimos el siguiente paso a diseñar nuestros propios terminales, juntábamos con el apoyo y el soporte que Mediatek nos brindaba para ser capaces de hacerlo. En aquellos terminales en los que hemos seleccionado chips de Mediatek, eran la mejor opción para brindar la mejor experiencia posible a los usuarios. Desde tabletas hasta smartphones. Los productos que el año pasado se lanzaron con CPUs Mediatek fueron un éxito de ventas gracias a la buena experiencia que brindaban a los usuarios. Yo creo que la campaña Everyday Genius es una campaña que está en consonancia con esto que estamos viendo ahora, el movimiento un poco maker, habilitar a las personas para poder hacer nuestras propias herramientas. Y al final para eso necesitas tres cosas. Necesitas diseño, necesitas hardware, necesitas software. Everyday Genius es una excelente iniciativa que permite que la gente le pueda construir sus propios productos. Al final, Mediatek y BQ lo que hacen es proporcionar estas herramientas y este soporte para que la gente pueda crear encima de ello y al final será mucho mejor para todos nosotros porque habrá más gente que haga tecnología, que es un recurso que vamos a necesitar en los próximos años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!